Digo que mi mamá no sabía cómo decirme, pero pues por lo mismo yo no sabía, no entendía. Nomás miraba que todos salían, llamadas, la tele no la veas, ni radio, nada de eso. Lo pararon, los policías siempre lo paraban. En Obregón, Navajo, ¿a dónde va? Le tocaba ir por mí y las maestras, ay, dile a tu papá que está muy guapo y que no sé qué, dile que escuchamos sus canciones, cosita, porque era demasiado la gente que fue a velar a mi papá ahí en Navajo. Y me dice, mamá, oye, es que tu papá se fue al cielo. La versión que tú tienes de lo que le pasó a tu papá, ¿cuál es? Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con una amiga que ya tengo tiempo que veo sus videos en TikTok. Estoy con mi amigaza Valeria Elizalde, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mil gracias por la invitación y el espacio. Ah, no, pues ahora sí que gracias a ti por estar aquí. Y qué bueno que me estás contando ahorita que has visto mis videos desde que eras niña. Sí, mi video favorito, pues, es ese que te comento. ¿Cuál? No recuerdo el nombre, la verdad, pero es de los... El del niño del cuchillo. Ajá, del niño con cuchillo y la familia de la carne asada que empieza a molestar. De los primeros y, pues, es de mis favoritos. Oye, ¿qué edad tienes? Veinte. Veinte años. Yo te hacía un poquito más grande. No. ¿No? No. Ah, ok. Entonces, ahí mirabas los videos. Sí, desde... ¿Qué será? O sea, di con tu canal cuando yo tenía como quince años, más o menos. Ah, hace cinco años. No, ese video que me mencionas tú es más viejo, ¿eh? Sí, pero, o sea, ya estaba ahí en YouTube, ¿no? Pero di con él. Ah, ok. Bueno, pues, para la gente que no la conoce, ella es hija del cantante Valentín Elizalde. Ahora sí que a mucha, mucho orgullo, ¿no? A mucha honra. Ah, claro que sí. Entonces, bueno, ella me comenta que me conoce por los videos y yo la conocí a ella porque ella tiene una sección en su canal donde le dedica, pues, espacio a su papá, ¿no? Pues, un, ¿se podría decir homenaje o...? Ajá. Sí. Pues, ahí cuenta historias, curiosidades. Ha mostrado fotografías de, pues, del señor Valentín Elizalde. Y, de hecho, miré un video donde te miras bien morrilla, ¿no? Ajá. Que tu papá te... Bueno, que tu papá te graba y vas en el carro. O sea, la neta, yo veo los videos y a la verga es como, pues, oro molido, ¿no? Es como... Un tesoro ahí estar viendo. Y la verdad, yo como seguidor de tu papá, pues, me gusta y por eso, pues, empecé a ver tus videos, todas las curiosidades y todo eso. De hecho, con... Bueno, le conoces a Mario Cachorro, ¿no? Sí, mi tío. ¿Es tu tío? Sí, yo le digo tío de cariño. Ah, ok. Ok, entonces, ya hemos hablado de tu papá en algunos podcasts, historias, él me cuenta curiosidades y a la gente le gusta mucho eso. Sí. Por eso, pues, me tomé la libertad, el atrevimiento, perdón, de, pues, de invitarte para que tú nos... Lo que ya nos cuentas en TikTok de tu papá, pues, que eso lo cuentes a, pues, a mi gente, ¿verdad? Sí, más que nada, pues, mi papá en aquel tiempo no había ninguna plataforma de las que hay ahorita, ¿no? De que blogs, ni nada de eso. No, simplemente mi papá se grababa cuando iba a sus presentaciones, cuando iba en el camión, cuando iba por mí a la escuela o nos íbamos al rancho, cositas así. Entonces, antes de yo hacer mi canal de YouTube, pues, no tenía ni idea, ¿no? Dije, pues, con el primer video es quién soy, qué me gusta hacer, qué me molesta y todo ese tipo de cosas. Pero como la gente, me ha impactado que la gente, pues, hace 15 años que falleció mi papá, sigue recordando a mi papá a través de su música, memes también y muchísimas cosas. Entonces, es algo como de mi manera de agradecerles el apoyo, yo mostrarles esos videos y fotos inéditas. Y has contado historias de él, de cómo era contigo. Y bueno, y tú, pues, con tu canal, ¿qué es lo que más te pregunta la gente? Porque tienes acción de preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué es lo que más te pregunta la raza? Lo que más me pregunta la gente es de que, ¿cómo te llevas con tus hermanas? Porque somos tres. Ah, o sea que tu papá tuvo varias mujeres. Sí, de diferente mamá, ¿eh? Cada una somos de diferente mamá. Pero, o sea, ¿cuántas hermanas tienes? Dos. Dos. Hasta ahorita. O sea, somos tres. Pues, a mí se hace poquito, ¿no? Y no le busques. Oye, este, sí, pues, lo que más me pregunta la gente es, ¿cómo es mi relación con ellas? Pues, ya ves de que, si eres de diferente mamá, pues, a lo mejor y no se dan bien las cosas. Pero, ¿qué otra cosa es lo que más me preguntan? Que si tengo la cadena del gallo de mi papá, también. ¿La tienes? No. No, yo no la tengo. ¿Quién la tiene? Pues, no sabría, la verdad, decirte. A lo mejor la familia, no sé la verdad. Yo vi un video donde estás en un coche. Ajá. Tienes el uniforme en la escuela. Sí. ¿No tienes cinco años ahí o así? Sí, tenía cinco años. ¿Y por qué tienes un uniforme así como si fuera de primaria? No, pues, es que así lo mandaban a hacer en el kinder, yo digo, o sea, no sé, así lo mandaron a hacer. Este. Pero es que sí te miraban más grande, ¿eh? No te miras de cinco años. Ajá. No, pues, a lo mejor por la voz, porque sí tenía una voz muy ronca de niña. Y ahí, de hecho, mi papá fue por mí al kinder y siempre se grababa. De hecho, esa vez lo pararon los policías, siempre lo paraban. En Obregón, Navajo, ¿a dónde va? Ah, porque a mi papá le gustaba mucho la velocidad, los carros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa vez fue por mí a la escuela y nos paró un, de hecho, un policía y me decía, grítale, grítale, huevones, que no sé qué. Y ya de eso, mi papá agarraba mucha risa, pues, porque era muy juguetón. Y ahí fue cuando me pregunta, que si, ¿dónde está el novio? A lo mejor pensó que yo le iba a decir, no, no tengo, o que me iba a regañar o algo así. No, le dije, no, ya se fue. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo que ya se fue? Sí, ya se fue. Y cortó el video, mi papá, y de hecho, eso lo pueden encontrar ahí a través de mis redes sociales. Ah, pues ahí lo están viendo, raza, en la pantalla, en los videos. Miren cómo se ve, bien chavita ella. Y a ver si cómo pasa el tiempo, ¿no? Volando. Oye, ¿y tú qué? Por ejemplo, Mario a mí me cuenta historias, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acabas de contar, ¿no? Que digo, grítales, huevones. Sí. Ok, son historias, ¿no? Que así se te graban, ¿no? Eh, Mario me cuenta historias, ¿no? Que una vez con Valentín, tal, tal, tal. Él lo conoce como amigo, ¿verdad? Ahora tú, por ejemplo, como su hija, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Cómo, cómo era, pues como papá o contigo? A ver. Primeramente, pues mi papá, cuando pasaba por nosotros o cuando pasaba por mí, él era el que se encargaba de peinarnos a como podía, de cambiarnos, de estar al pendiente de nosotros, de jugar, le gustaba mucho jugar con nosotros, estar, era un papá muy atento y yo nunca lo había enojado, jamás me regañó. Y eso que sí era un poco tremenda, ¿no? Pero nunca, nunca me regañó. No, siempre le gustaba estar al pendiente de mí, nunca faltó ninguna piñata, si acaso a una o dos, pero por cosas de trabajo, ¿no? Este, si me enfermaba, iba y me visitaba, este, en cada cumpleaños, en cada Navidad, siempre estuvo presente y yo lo recuerdo como, pues un papá muy atento, muy cariñoso y muy juguetón. Ok, pero tenía, pues tres hijas. ¿Cómo atendía a las tres? Pues él siempre... Bueno, de las tres, ¿a quién le dio más atención? Por así decirlo. Pues no sabría decirte, pero a lo que yo veo, yo tengo muchísimas fotos con mi papá, tengo muchísimos videos con mi papá, este, ya de ahí si le dio a una más atención que a la otra, pues no sabría, ¿no? Porque a lo que a mí me tocó vivir con él, pues, pues fue algo muy bonito, porque siempre estuvo ahí al pendiente de mí. ¿Pero él vivía con tu mamá? No, nunca vivió con mi mamá. O sea, llegaba, te hablaba, te llevaba al carro, te llevaba. Sí, sí, de hecho, mis papás siempre se llevaban súper bien, a pesar de que ya no tenían relación, por mí tenían un buen contacto, pues, o sea, de que una buena comunicación más que nada. Este, iba por mí a la casa de mi abuela, de hecho, comía en casa ahí de mi abuela, mamá y mamá. Se bajaba, mi abuelo le gustan mucho las gorras de policía y todo ese tipo de cosas, mi papá las agarraba, de hecho, ahí tengo fotos también. Este, era como si fuera parte también de la familia, como si estuviera con mi mamá, pero no, si me entiendes, o sea, no era una relación, pero se llevaban muy bien y eso yo lo miraba siempre en mi casa. Y, por ejemplo, te atendía a ti, ¿no? Te llevaba a la escuela, todo eso. ¿Y con las demás era más o menos parecido? ¿Misma relación con las mamás? Pues, con las mamás, no sé, la verdad, no sé. ¿O también tenía sus... Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. ¿A poco sí? Me imagino, pero con mi mamá... ¿Pero por qué te imaginas? No, pues, porque, pues, a lo mejor nunca falta, no, no sé. Nunca falta. Pero con mi mamá siempre se llevó súper bien. ¿Tú eres la más grande? No, soy la del medio. ¿La más grande qué edad tiene? Tiene 21, me lleva un año. Ah, pues, un año nomás. O sea, seguiditas casi, casi. Sí, nos llevamos días, ¿eh? Yo soy del 21 y ella es del 27. Ah, que al mismo tiempo estaban embarazadas. ¿Cómo es? Embarazadas, al mismo tiempo. Soy el odito. No, no es broma, es broma, es broma. Ok, entonces, pues, tienes un papá, pues, ya era famoso. Sí. ¿Cómo era la fama en ese entonces? O tú, ¿cómo te dabas cuenta que él era famoso? Me daba cuenta en el kinder, de que cuando él le tocaba ir por mí, las maestras, ay, dile a tu papá que está muy guapo y que no sé qué, dile que escuchamos sus canciones, cositas así. Pero yo todavía no me daba cuenta del fenómeno que ya era mi papá, pues. Sí me daba cuenta de que si íbamos a comer, de que hay fotos. Yo traía de que, ay, pues, canta. Es famoso, pero hasta ahí. Nunca me imaginé de que gente me ha compartido a través de mis redes sociales, que en sus casas tienen fotos de mi papá en su sala, o sea, cosas así que lo hacen como ya parte de su familia. Eso me di cuentas de que será unos pocos años. Ahorita me mencionas que en el, dices tú que en el kinder, ¿no? Ajá. En el kinder. Yo, pues, más o menos, tenía como unos, ¿qué será? Como 16, más o menos. No, como 16, 17 cuando, cuando estaba de moda tu papá. Ah, ok. Ajá. Y yo siempre pasaba por un kinder. Ajá. Y siempre miraba que los niños cantaban las canciones como de tu papá. Ajá. Por ejemplo, estaban en los columpios. No se va a olvidar nunca esto. La manoseada. Ajá. Y los niños jugando, pues, así, eh, y cantando la manoseada. Ajá. Y ahorita que ya que me lo cuentas, como, y que mencionas que el fenómeno y todo eso, entonces ya me hace clic como que, verga, o sea, si era. Sí. O sea, algo grande, ¿no? Ajá. Y me da risa, ¿no? La, la manoseada. Y tus, y tus compañeros no, no cantaban las canciones de él, así con. Eh, sí, pero como estaban muy chiquitos, casi no, en la primaria. Ajá, en la primaria. En la primaria, secundaria y prepa, fue la carrilla de, de todo el curso ahí escolar. Ajá, pero ¿cómo sabían si él, pues, ya no estaba? Por ejemplo, como te comentaba, de que la lista, ya ves que pasa en lista, ¿no? Fulano de tal. Eh, Valeria Elizalde. Mmm, ah, Elizalde. Luego salen con eso, ¿no? Elizalde. Como Valentina Elizalde. Sí. ¿Qué eres de Valentina Elizalde? A mí nunca me ha gustado, ay, soy hija de Valentina. No, no, no. Si me preguntan y pues si algo, pues obviamente sí, ¿no? Pero siempre era de que, ah, ¿qué eres de Valentina? No, pues su hija. Ah, ok. Ok, y ya desde ahí ya corría la voz por toda la primaria y ya todo el mundo sabía y pues, pues si es de ayuda a veces por los promedios y todo. A ver, háblanos de cómo es ser, pues, la hija de Valentina Elizalde. Ok. Me lo pusiste difícil. ¿Qué, qué es lo que te, lo que te enfrentas? Pues desde chavita, me imagino que, pues, ya todo, desde ahí empieza, ¿no? Más que nada, este, cuando yo me entero, bueno, no sé si quieres que empiece desde ahí. Tú dale si quieres, tú, es tu espacio. Ok. Cuando yo me entero, esto creo que nunca lo había contado, si acaso una vez, antes de que mi papá se fuera a la presentación, su última presentación, yo estaba con él. Este, yo estaba con él en el rancho de Jitón Hueca, Mario, otro, Mario Mendoza. Mario Mendoza. Ajá, y yo fuimos a llevarlo al aeropuerto de Ciudad Obregón. De ahí, mi tío Mario me fue a llevar a Obregón a mi casa. Yo estuve con mi papá, si se podría decir, los últimos momentos así de que padre e hija, ¿no? Yo estaba en casa de mi abuela, este, le marcan a mi abuela como a las cuatro de la mañana, y yo en eso me caigo de la cama. Me caigo, así, nunca me había caído, y ese día me caigo de la cama. Y pues ya mi abuela, pues, ¿qué está pasando? El teléfono suena y suena, cositas así por el estilo. Y le dicen a mi abuela, no, es que tuvo un accidente, vale. Pero nunca le dijeron de que, ah, falleció. Simplemente que, que pues algo había, que algo le había pasado a mi papá, y pues yo ya no pude dormir, y desde ahí, ¿no? Empezó todo eso. Este, yo en ese momento no sabía qué estaba pasando. Porque era, el teléfono no dejaba de sonar ahí en casa de mi abuela, llegaban tías, llegaban tíos familiares, mi mamá y todo, o sea, yo no sabía, o sea, no entendía. Y a mí no me dejaban ver la televisión. De que no, no te acerques a la tele, y que no, esto, y hazte para allá, y ve afuera, y cositas así, ¿no? Pero pues todo el mundo sabía ya qué era lo que estaba pasando, menos yo. Entonces, este, desde ahí, mmm, ya no sabía, nunca me cayó el 20. De hecho, miraba la multitud de gente, porque era demasiada la gente que fue a hablar a mi papá ahí en la Bojoa. No, no entendía, o sea, toda la gente, pues, un poco alterados, todos, ¿no? Yo, tranquila. Pasan los años y es cuando me doy cuenta de que, como te mencionaba ahorita, de quién es mi papá, y cómo ha llegado a impactar en la vida de... Ok, pero, pero, ¿quién te dijo a ti, tu papá está muerto? A mi mamá. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te lo dijo? Ajá. Tú me acabas de decir que no sabías qué onda, y cómo llega el momento, ¿mi hija ven, o cómo? Sí, pues, en eso estábamos ahí en el, en un cuarto, en la casa de mi abuela, y me estaban peinando, y, pues, yo digo que mi mamá no sabía cómo decirme, pero, pues, por lo mismo yo no sabía, no entendía, nomás miraba que todos salían, llamadas, la tele no la veas, ni radio, nada de eso, y me dice, mamá, oye, es que tu papá, eh, se fue al cielo, eso, fue lo único. Y, pues, yo, pues, no dije nada, pues, o sea, la verdad, pues, no, no entendía, pues, si me entiendes, o sea, cómo que al cielo, y yo traía eso, pues, de que cómo que al cielo, y luego miraba de que la gente, y luego, pues, el momento de, de velarlo, entonces, si era un poco, como que no, no entendía muy bien todo, pero mi mamá fue la que me dio la noticia. ¿Y ya en el velorio ya, ya se asimilabas? Sí, pues, o sea, ya de que yo, ¿por qué está así? Y muchas preguntas que un niño de cinco años, pues, siempre se hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en darte cuenta? No, yo que, como al año. Ah, o sea, digo, cuando me dijiste que te diste cuenta de, pues, quién era, cómo pasó, el fenómeno, todo ese. Ajá, ya que entro yo a la primaria, ya que empiezan a decir, no, es que el hija del vale, el hija del vale, cositas así por el estilo, y yo, me, a como podía, buscaba, aunque no me dejaban ver la tele porque estaba muy reciente lo de mi papá y seguían pasando de que, homenajes, cositas así por el estilo. Yo buscaba la manera de cómo, de saber qué era lo que estaba pasando, y ya yo empezaba a ver de que los conciertos, mucha gente, muestras de cariño y todo eso, y ya, de ahí fui asimilando quién era mi papá. ¿Y cómo te enteras que, pues, que le pasó lo que le pasó? Por la tele. De hecho, por la historia detrás del mito, algo así. ¿Neta? Sí, todos, esa vez se les pasó ahí en mi casa. Este, fue al año de que fallece mi papá. El 2007, este, estaban todos afuera. Yo estaba adentro y le estaba cambiando la tele. Y sale el canal, ese canal, donde daban ese programa de la historia detrás del mito, y pues ahí sale todo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta qué era lo que había pasado, en realidad. ¿Neta? Ajá. ¿A tu familia qué...? No, yo nunca les dije nada. Ah, ok. Yo traía, yo traía eso, pues, si mentías de qué, qué raro, o sea, porque nunca fue de que, ¿por qué no me dijeron? No, nunca, 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 nunca. Yo lo traía eso ahí en la cabeza. ¿La versión que tú tienes de lo que le pasó a tu papá cuál es? ¿Sabes? Nunca me dio por preguntar, ni por saber. Simplemente, pues, como te digo, ahorita no sé, ni la verdad, no, no quiero saber. Con que sé, o sea, con que yo esté tranquila que mi papá esté descansando, que por algunas cositas sé que no lo ha hecho, pero espero que sí. No, la verdad, no, no, nunca me ha entrado esa inquietud de saber, pues. Alguien me preguntó, me dijo que, como sabía que iba a grabar contigo, me dijo que si era verdad que tú tenías la camioneta donde él, la última vez que él viajó. No. Que tú la tenías, según. No. No, nunca. Ya hablando de ese tema, yo nunca tuve ningún carro, ninguna casa, nada así de propiedades de mi papá. Lo que yo cuento de mi papá ahorita es una camisa, un reloj, un cinto y unos cuantos perfumes. Y, ¿y qué más tengo? Y una gorra, es todo lo que tengo. ¿De cuáles perfumes son? Uno Nautica, Versace y así por el estilo. Y, pero, ¿están intactos? No, no, pues, o sea, ya tienen de que... Ya te pusiste. Así, no, no sabes que no. 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 Pero sigue manteniendo, pues, ese olor, aunque tenga una gotita. Y de hace 15 años. Sí. O sea, ya sé de ediciones, ¿no? De hecho, el cinto huele a piel, o sea, me recuerda a él, o sea, cuando yo me subí a la camioneta, me recuerda ese olor siempre a piel. ¿Todo eso cómo lo recuerdas? ¿Cómo? Todo, todo lo que me cuentas, lo de tu papá, cómo lo querías. Sí. O sea, como algo bonito, o algo que todavía como que quieras sanar. Pues, yo digo que eso nunca se va a olvidar, primero que nada, ¿no? Sí he tomado de que, pues, obviamente terapias, cositas así por el estilo, ¿no? Para asimilar más que nada, más no olvidar. Pero mi manera de recordarlo y que se me vienen así momentos que viví con él a la mente, pues, es con las fotos, los videos, escuchar su voz, su música. Todo eso a mí se me vienen recuerdos que te he comentado ahorita cuando iba por mí, cuando iba a mis piñatas en Navidad, cuando llegaba a mi casa, todo eso. Oye, y para ti, es una pregunta ya un poco fuerte entre comillas, pero pues, igual te lo quiero decir. Ajá. Tú dices que hay cosas que no quieres ver. Ajá. Que es, no, ya no quiero saber. También te limitas cuando la gente, pues, publica las fotografías de él. Sí. O, por ejemplo, también ya ves que, pues, lo que hicieron, ¿no? De grabarlo cuando estaba, le estaban haciendo la autopsia, según. Ajá. Que ese fue un video muy viral en aquellos años, ¿no? Por ejemplo, por accidente, ¿alguien te lo ha enseñado? Mira, o... No. O que te lo pongo, o que tú lo descubras. Ay, no, así. Sí, así me pasó. Nunca me lo mandaron, nunca he recibido, hasta ahorita, ese tipo de mensajes ya muy fuertes, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que me dijiste ahorita, de que tú quieras buscar una respuesta. Sí. Y ahí la encontraste cuando estabas, que te topaste con ese video. Ay, cabrón. Sí, pero ahorita que hice sobre ese video viral que... De la autopsia. Ajá. Fue hace, ¿qué será? Dos años quedé con él. Y escuchando su música, ni siquiera busqué algo relacionado con el accidente, o sea. O sea, escuchando su música, ya ves que salen videos relacionados, que no sé qué. Y me fui para abajo y ahí me salió. ¿Y lo diste? Sí. Pero lo quité. Oye, ahorita que mencionabas que, pues que no tienes nada de tu papá. Ajá. ¿A poco no, no, no? Porque, bueno, lo que... Yo sé lo que... Pues lo que la gente dice, los chismes, la tele, todo eso. De que el dinero, que las herencias, que todo eso. De hecho, recientemente hay un problema de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues mira, no es reciente, esto es de hace 15 años. Nomás que nosotros ya, como mayores de edad, pues ya alzamos la voz como quien dice, ¿no? Pues, simplemente nosotros, como he mencionado en otras entrevistas, en mi caso yo no quiero quitarle nada a nadie, ni que cosas por el estilo, cosas que a mí no me pertenezcan, ¿no? Simplemente mi duda es qué pasó con todo lo que mi papá hizo. Con propiedades, carros, porque sí se sabe que cambiaron nombres de propiedades, que vendieron carros, infinidad de cosas, ¿no? Yo, en mi caso, pues no quiero, ¿cómo te diré? O sea, algo, porque me han dicho de que, ay, ¿cómo le quieres quitar la casa a tu familia? Pero yo ni siquiera estoy diciendo eso. O sea, mi duda es qué pasó con las cosas de mi papá. Porque yo y mi otra hermana que salimos a una entrevista, no tenemos absolutamente nada. De mi otra hermana, la verdad, no sabría ya. Porque no tenemos ahorita comunicación por toda esta polémica, ¿no? Pero la duda más que nada es qué pasó con todo lo que mi papá hizo por todo lo que trabajó y todo lo que logró cuando estuvo. ¿Y qué es lo que se dice que hizo? Fíjate que... ¿Qué hayas escuchado, pues? Ajá. No, y que sí es verdad, ¿eh? A ver. O sea, hay plazas, hubo casas, locales. ¿Plazas? O sea, locales de renta. Ah, ok. Ah, ok. Así de que locales de renta, de las plazas, pues así. Y es lo que... Pues los carros, ¿no? También porque le gustaban muchísimo los carros. Carro que salía, carro que quería comprar. Ok. Y en sí, tú quisieras saber, pues, qué pasó con eso. Ajá. Pero por la razón de... ¿Por qué razón? ¿Por si se lo robaron? Por... Ajá. Por... No sé, a ver. Pues, más que nada porque... Sí, quiero saber qué pasó con todo eso que mi papá hizo. Porque a lo mejor está en manos de gente que... Pues que no ha trabajado con sus manos, ¿no? Que a lo mejor otra gente lo está disfrutando. Eso es lo que quiero saber, simplemente qué pasó. Yo no estoy peleando ninguna casa, ningún carro. No tengo ningún carro de mi papá. No tengo nada así de que... Me han dicho, pues, de que qué interesada, cómo, de que tu abuela, cositas así. Pero, pues, se supo, ¿no? Que cambiaron nombres de propiedades y vendieron cosas de mi papá. ¿Pero quién es? La familia de mi papá, mi abuela y sus hermanos. Ellos cambiaron nombres y todo y lo vendieron. Pero nada más, ¿ellos están involucrados en eso? Pues, de lo que yo sé, sí. ¿Alguna otra persona? No, no. Pues, la verdad, ahí sí no sabría decirte. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Alguna historia de tu papá? No sé, de... ¿Qué te ha dado que contar algún tío? ¿Una anécdota de sus inicios? Por ejemplo, pues, me tengo entendido que él era abogado, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que terminó siendo ese cantante? De hecho... A ver. Esto nunca lo he contado. Este, mi papá estudió en Abujo. Mi papá ya desde chiquito ya traía la calcomita de querer cantar, pero también quería la carrera. De, pues, de leyes, ¿no? Ahí, en la carrera, conoce a mi tío Mario Mendoza. Que también fallece con él ese día. Es manager, ¿no? Sí. Le llevaba a la gente a mi papá y, pues, yo, tío, ¿no? De toda... De lo que yo... A mí me tocó vivir con mi papá, pues, mi tío y así. Este... Mi papá se desesperaba mucho de sus inicios porque no... Como que no hallaba cómo... Mi tío fue, él ya cantaba en ese tiempo. No sé si lo conozcas. Este... Fue el primero que inició con todo esto de la dinastía, después de mi abuelo y así. Este... Pero mi papá se desesperaba mucho porque ya quería cantar, pero no tenía los recursos. Mi papá trabajó, pues, desde abajo. Este... Sembrando, pues, cosas así del campo. También vendía figuras así de yeso. Este... También lavaba platos en... Así, en lugares de comida. Entonces, mi papá sí empezó desde abajo y... Y yo ahorita me pongo un poquito en sus zapatos de que la manera de que se desespera de querer sacar eso que ella trae desde niño de cantar y todo eso. Eso me lo contó una persona muy allegada a mi papá. Que se desesperaba porque él ya quería grabar su disco, tener su canción, le perdí de una canción. Y le tocó vender una camioneta que era la única en la que se podía mover. De hecho, también pedía trajes prestados al papá de mi tío Mario Mendoza. Le pedía de que préstemelos, voy aquí a una fiestecita aquí en tal pueblo, ¿no? Présteme el traje. O sea, desde así empezó mi papá desde abajo. Oye, ¿y qué opinas de que se va a hacer una serie? Pues, dice mucha gente, mira, la verdad, pero ahorita... ¿Tú sí quisieras? Yo encantada. Yo encantada de ver en la pantalla... ¿Qué será? La trayectoria de mi papá, la historia, cómo empezó realmente y que conozcan quién es Valentina Elizalde. Pero ahorita no hay nada fijo, no hay nada concreto, ¿no? De que sí se vaya a hacer. En mi caso a mí me encantaría... ¿Pero de quién depende que sí se haga o no? De nosotras, tres como hijas. Somos las únicas dueñas del... ¿De los derechos? Sí, de mi papá. ¿Y las tres quieren? No. Ah, caray. Ahí está el detalle. Por ejemplo, a mí, en mi caso, pues sí me encantaría, ¿no? Que se lleve a la pantalla la historia de mi papá. Otra de mis hermanas también. Con la niña menor, pues no... Yo no tengo comunicación por cosas que... Pues en mis manos no estuvo, ¿no? Entonces tengo entendido que ella no está de acuerdo, pero pues... A ver, más adelante si llegamos a un acuerdo a las tres y logramos llevar la historia de mi papá a la televisión. Yo pienso que, pues como algo... Pues estuviera chingón verlo, ¿no? Y que salgas ahí de actores tú también. Sí, ahí cuando he preguntado por el novio. Imagínate. Como esa curiosidad, ¿no? Sí. Como de, por ejemplo, pues toda persona que haya hecho algo grande, pues imagina. Ay, ¿quién va a ser el que me va a interpretar a mí, no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo me pusiera a pensar, a ver, que si yo fuera bien famoso, ¿quién haría mi papel? Sí. O sea... ¿Quién haría el papel de mi mamá, de mis hermanos? Ajá, de mi mamá. O por ejemplo, imagínate, ¿qué niña haría el papel tuyo? Sí. ¿De hecho no te pareces nada? Se te hace. No, bueno, no, me refiero a, de niña a grande. Y me han dicho que tengo la misma carita. No. A tu papá sí te pareces en las fotos. Ajá. Hay una fotografía donde creo que la subiste a tu, este chingente, Instagram. Ajá. Y están los dos, y ahí sí se parecen. Sí. ¿Estás haciendo el bancho? ¿A qué se parecía? ¿A la nariz o qué? Ah, sí, la partícula de la nariz. Sí, tienes una... Bueno, en persona no te pareces. ¿En serio? Nada, nada te parece. ¿A quién me parezco? A ver, ¿a quién se parece el duro? Ah, raza, aquí está el duro Wanson. A ver, nos preguntan quién es el duro Wanson. Es que en los podcasts de Mario Cachorro siempre decimos la palabra duro Wanson. Ajá. Y es él. Cierto, Eddie. Si alguna vez ves el podcast de Mario Cachorro con... Sí. Todos siempre decimos, ¿a dónde lo puedo el duro Wanson? No, sí los he visto, eh. Ah, él es el duro Wanson. Ajá, ¿sí? Ahorita voy a tomar una foto contigo, Eddie. Sal un poquito aquí, duro Wanson, para que la gente te vea. Ah, no, con ella. Ahí está, él es el duro Wanson. Por la gente que se pregunta. Ay, no. Pero tú haces videos también, ¿no? Sí. Fíjate que desde chiquita me ha gustado, ¿qué se puede decir? Poner en revolución al grupo. En la escuela. ¿Cómo? O sea, siempre era de que la payasita del salón o de que, vale, haz como el director o haz como esto, haz así. Y yo me grababa con mi teléfono. Y nunca los, nunca los publicaba, pues, a ningún lado, porque como te comento, era muy, me gustaba tener todo en privado, pues. Este, y los videos los tenía guardados en mi teléfono. Y desde ahí, empecé a grabarlos, a grabarlos, pero nunca los publicaba, hasta que llego a la universidad y, y vieron que yo me llevaba con unos youtubers de Culiacán. Este, y me empezaron a decir, oye, ¿por qué no, no te haces un canal y que empiezas a grabar y que subes y todo eso? Y entonces, desde ahí nace, que la gente me, me animó más que nada. ¿Hace cuánto de eso que te animaste? Un año. ¿Qué, qué youtubers de Culiacán? Este, ¿se podrá? Sí, ¿por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué no te toca? No, no, pues, este, no, porque vieron que en su tiempo tuve, pues, contacto, amistad con estos de los toys, ¿no? Que subía a veces a Pitín y cosas así, pues, a mis redes sociales. Y desde ahí, oye, ¿por qué tú no te grabas? Y cositas así. Tengo entendido que tú estudiaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿Medios de comunicación? Sí, estoy estudiando comunicación. ¿Cuándo te falta para graduarte? Será unos tres años, más o menos. ¿Pero tú qué quieres hacer? A mí me encantaría tener mi programa así en la televisión. Sí. Conducir. ¿De grupos acá norteños o...? Más que nada como el... ¿O de comedia? No, tampoco. Pues no, si es que eres la pedicita del salón. No, pero en escuela. Este, me gustaría así como algo de hoy. O algo así. Como de beca la alegría. Pues te voy a hacer un casting ahí para Televisa. O te voy a ir enamorando, ¿no? Ay, no. ¿No? ¿Nunca te han invitado? No sé si no. Fíjate, ahí me invitaron, pero... Sí, también como que Fuchi, ¿no? Pues no Fuchi, pero pues no, hombre. ¿Por qué? No, ahí no. Si me quieren invitar hoy, pues... Encantada, ¿no? O sea, si te quieren invitar también a un podcast. Ah, sí, también. Pero tu canal... Bueno, he visto que también sigues con el... Has hecho, creo que un video de 50 cosas sobre ti, ¿no? Sí, 50, dije 10. Pero lo borraste, ¿no? No, no, no. Bueno, y luego ya le seguiste con la sección que estamos mencionando, ¿no? La de la que hablamos ahorita, la de tu papá. Ajá. Y aparte, pues, ¿qué otro contenido subes ahí? Mira, ¿sabes qué? Ahorita me di de... Contra la pared hace poquito porque dejé de subir contenido. A mí los muchachos que me ayudaron del principio a hacer todo esto del canal, grabarme, editarme, subirlo y todo, porque yo no sé editar. Yo nomás grábame y yo hablo, ¿no? Este, me dijeron, mira, vale, puedes empezar desde abajo y pues ir poco a poco o puedes ir desde arriba y ¡fum! Y caer. Ajá. Y dije, ah, no, pues no pasa nada. O sea, yo con que, ay, pues, o sea, nunca dije, nunca lo va a ver mucha gente o quien lo vea, hombre, no pasa nada. Pero sí empecé de que el primero tuvo en un día cien mil equivalentes, ¿no? Más o menos. O sea, fue muy rápido el crecimiento, pero ahorita ya me di de todo, pues, de que qué subo, qué grabo. Pero, pues, a lo que a la gente le gusta ver es cosas de mi papá. Y es lo que más les he compartido, videos inéditos. ¿Y te gusta que a tu papá lo tengan en un, pues, como un ídolo, pues? Claro, sí. Es muy bonito recibir. ¿Qué es lo que te toca ver todos los días de tu papá? ¿Qué es lo que te toca ver? Bueno, no todos los días, pero que te toca ver así. ¿Que lo idolatran en qué aspecto, su cariño, cómo su... Por ejemplo, ya ves de que hay gente que tiene foto en su sala, como te he comentado ahorita, de la familia. Y luego me mandan un cuadro de mi papá. Ahí, junto con toda la familia, sale mi papá. O de que tienen camisetas de él, calcetas, este, muchísimas cosas. O sea, mochilas, cobijas, pasteles de cumpleaños. O sea, eso ya es otro, para mí es otro nivel. De que me mandan de que me insta, pues, de que, oye, fue mi cumpleaños. Y la temática de mi pastel es tu papá. Y sale la foto de mi papá en el pastel. Ese tipo de cosas, pues, más que nada. ¿Y cuáles son las canciones favoritas de tu papá? Mías. Ajá. O mi niña, porque en esa canción... La manoseada. No, esa no la conozco. No, la más deseada. Ah, ok. La más deseada. Pero es que digo que los niños, como tan tontos los niños, la cantaban así, la manoseada. Pues, mira, de mis preferidas es, o mi niña, porque ahí nos menciona. De que un saludo para mi hija Valeria y a mis demás hermanas. Otra, mi virgencita. Otro que se llama Fantasías. Y una noche para dos, que en ese video sale mi mamá, de hecho. En el video oficial sale mi mamá. Oye, y ahorita que hablaste de video oficial. Ajá. Hay un video de él. Creo que es la de Vencedor. Ajá. Donde se ve que él está... La historia del video es que él está muerto, ¿no? Sí. Y luego ya hace... Hay una tumba donde aparece la fecha. Ajá. Donde él muere, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿A ti no te hacen ruido? Sí, mucho. A mí me llama... Soy muy... ¿Cuál es la palabra? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por cómo exactamente en el 2006 y pasó? O sea, mi papá era muy... Se me fue la palabra, pero este rollo de saber del futuro, cositas así. Un familiar muy allegado me contó que a mi papá le llamaba mucho la atención todo ese tipo de cosas. Entonces, yo digo que en una entrevista mi papá menciona... ¿Qué pasa ahí? Es que ahí me contaron una historia de él. Óyate la cuenta. Ah, ok. Es que mi papá en una entrevista había dicho, pues, de que él presentía ese tipo de cosas. Sí, ah, donde dice que él siente que ya se va a morir. Ajá. Entonces, yo siento que mi papá como que ya lo traía, no sé, a lo mejor se le vino a la mente. Era muy... ¿Cuál es la palabra? Pues que le guste todo ese tipo de cosas. ¿Suportisioso? Eso. Mucho. Sí me decía Mario que le daban miedo los fantasmas y eso, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando dormía con él, dormíamos con la luz prendida en el rancho. Neta. Así, en ese nivel, ¿eh? Y yo soy igual. Es que yo conocí a una persona que a él le tocó hacerle una limpia. Ajá. Creo que era de Obregón, el brujo ese. Ajá. Y él me contó a mí que precisamente me hizo el comentario que es lo que te mencioné. ¿Qué dice? Que yo tengo un parecido a tu papá. Ajá. Y yo, ¿de dónde? Ajá. Y él me dijo, es que a mí me tocó atender una vez. Y a él, pues, le gustaba mucho esa onda, lo que tú dices, de las cartas y ese pedo. Entonces, en las pláticas, ¿no? Pues, oye, pero qué raro que el señor dijo esto en una entrevista de que, oye, ya siento que me voy a morir. Y luego lo del video. Y luego dice que él ya tenía, ya estaba sugestionado por una persona que le había dicho que le iba a pasar eso. Ajá. Que a ella le habían dicho, no, pues tú te vas a morir. Ah, eso no sé. Pero qué raro es. No, pues, digo. Ajá. O sea, no es novedad porque cuando vas a leerte las cartas, siempre te van a decir que te va a pasar algo malo. Sí, sí. Sí, porque si te dicen que ya está todo bien, pues, ¿a qué chingados vuelves, va? Ajá. Entonces, siempre va, persona que vaya a un brujo siempre va a ir, bueno, son charlatanes, ¿no? Pero siempre que vayas, pues, te va a decir. A usted le hicieron una brujería y hay una persona que le tiene envidia y por eso no le va bien. Entonces, creo que a él le manejaron algo así como que es que puedes tener algún problema, que te vas a morir. Y él como que se sugestionó, ¿no? Y es tú que le daba miedo la oscuridad. Sí. Sí, de hecho. Los fantasmas y eso, pues, yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? O a lo mejor ya traía eso en la cabeza, no sé, o sea. Y de tanto que lo estuvo a, no sé, digo. No, pues, yo tampoco. Digo, porque si dices tú que él era una persona que, pues, a él atrajo su éxito porque yo quiero ser famoso, yo quiero ser famoso. Y se hizo famoso un fenómeno. Ajá. Entonces, tal vez, por lo tanto, mi ideología es esa, ¿no? Sí. Porque el mismo miedo que uno tiene y como ya jalaste lo bueno y ahora te metiste en la cabeza eso malo, pues, puede pasar. Digo, en mi mente puede ser así. No sé, por ejemplo, ¿tú cómo lo veas? No, pues, no sé. Pues, yo creo que todo pasa por algo, la verdad. Pero, pues, a lo mejor mi papá, pues, ya presentía o no sé por qué. Ahorita que me mencionas lo del video de vencedor que puso esa fecha, ahí sí, no sé, o sea, cosas que él a lo mejor ya sentía o en un sueño, no sabría decirte. Ahorita que mencionamos eso, perdón que te pregunte, pero creo que tu mamá tuvo un accidente también, ¿no? Ajá. ¿Hace qué, como cuatro años? Hace cinco años. ¿Cinco años? Ajá. ¿Y ese problema? No, pues, nunca se supo, no. ¿Pero qué fue un accidente o qué fue exactamente? No, pues, no, la verdad ni sé. Ni sé, lo único que yo te puedo comentar es que yo presentía eso. La vez de mi papá, que te comento que estuvo, yo sentía que algo le iba a pasar a mi mamá. Y también te comento cuando pasa lo de mi papá, de que pasaron cositas así de que, ay, mi papá, que no sé qué, que me caigo en la cama, cositas así, o sea, desde niña ya traía eso como que, no sé qué sea, pero a veces presiento cosas, pues. Y eso ahorita que tocas el tema de mi mamá, yo lo presentía. De hecho, días antes, días antes traía dolor de aquí de, de estómago y de estar pendiente de mi mamá, o sea, traía así, no sé qué era, la verdad, este, pero yo sentía que algo le iba a pasar. ¿Y has tenido eso, esos presentimientos con otras cosas? Sí. A ver, es que puede ser un don, ¿no? Sí. Puede ser algo, algo. ¿Sabes qué? Sí me han comentado. A ver. Me han comentado gente que se dedica a eso, pero de luz, nada de magia negra ni nada de esas cosas. Me han dicho de que tienes algo que hace que tú presientas eso porque la energía del cuerpo se puede manifestar de que en la cabeza, aquí o en las piernas. Y a mí siempre me pasa en el estómago, o me empiezo a alterar o, o como taquicardia, ¿no? Te da ansiedad. Sí. Eso fue lo que me pasó con mi mamá que te comentaba. Y otras veces, este, que a mí me quieren hacer algo, o que llegue a un lugar, eso te estoy hablando cuando pasa lo mi mamá, a los meses. Traía eso yo de que, y si llegaba a un lugar, presentía algo, ¿sabes qué? Vámonos, o cositas así. ¿Y se iban y pasaba algo? Pues, más o menos. O de que una vez también estaba en el súper, con un familiar, traía un niño chiquito. Y andaba, yo siempre soy de que miro todo. Quien llega, quien pasa, el teléfono. Siempre estoy viendo todo, aunque no parezcan, aunque no vea bien, siempre estoy viendo todo. Este, y le comento a mi tía, tía, siento algo aquí en la panza, ¿no? Tranquila y relájate y chalala. Y en eso pasa, pasa una señora. Y se le queda viendo al bebé en el carrito del súper, y mi tía, pues ahí estaba, y yo con el niño. Se le queda viendo, se para en la esquina, hace una llamada, pasa otro muchacho, y como que se voltean a ver. Y yo dije, no hombre, ya sentía esto aquí, no, ay no, dije. Agarró al niño así del, pues del bracito. Este, vieron que yo me empecé como que a alterar, más que nada. En eso, vuelven a pasar, y como que ya querían jalar al niño. Entonces, yo le dije, tía, y no, que esto y lo otro. Y en eso, la muchacha se da cuenta que yo me altero, y hace otra llamada. Y salen como dos muchachos, así como, pues no, ni eran de Sonora, yo digo, como del Estado de México, por allá. Y ya, entonces, ya ves que se roban muchos niños, y cositas por el estilo. Entonces, yo traía eso de que al niño le iba a pasar algo. Y nos fuimos de ahí. No, vale, o no va a ser que te vas a dedicar al tarot de ahora tú. Pues, ¿quién quite y al rato, no? Ya vas a dejar eso de las redes sociales. No, no, no creo. Pero, ¿te gusta eso de las redes sociales? ¿Pero para ser, qué, youtuber? No, no. ¿O nomás quieres dedicarte a eso que me dices tú de hacer tu programa como el de hoy? Sí, sí me gusta, pero no soy tanto de que, ay, ando aquí en el zoo, pero vine a comer aquí. No, no, casi no me gusta subir lo que mucha gente sube. Pero sí me gusta el rollo de tener contacto con mucha gente de, que no es de, ni de mi país. O sea, de que me hablan de Guatemala, por allá de Honduras. Y de que, oye, desde acá seguimos a tu papá. ¿Y la cantada? ¿Se te da a ti? Sí. Pues, siempre me ha gustado desde niña también. A ver, cántate un verso. Desde niña también, pero es algo que lo he querido hacer con mucha preparación. No me quiero aventar de que, órale. ¿Pero estás tomando clases o algo así? Sí. Estuve tomando un curso, este, bueno, he tomado varios. Tomé uno con una muchacha, una señora que hace el doblaje de Mulan y todo ese tipo de cosas, de canciones de Disney. También tomé el curso con ella, este, de los Mochis o Wasabi, no recuerdo muy bien dónde es. He tomado, pues, clases particulares de vocalización, también he llevado guitarra, pero ahorita lo tengo pausado porque quiero dedicarle el tiempo que se merece para sacar algo bien hecho y bien preparado. ¿Pero de qué género? No, igual, banda, regional, mexicano. Bueno, así existe nadie. Ay, no. El mariachi también me llama. Soy la valería, soy la muchacha que salió de... ¿De dónde salió? De Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón. Oye, el mariachi también me gusta, o sea, te puedo escuchar de todo. Pero, ah, ok, ¿qué, qué escucha? Como música, ¿qué escuchas? Luis Miguel, José José, este, ¿qué será? El Coyote me gusta mucho, los Tucanes, los Alegres del Barranco, este, va así de todo, te escucho de todo. Oye, ahorita se me olvidó de preguntarte, ya es que te dije que ibas a ser la tarotista, bruja. ¿Tú crees en eso? Sí, me encanta. ¿Te gusta esa onda? Me encanta, me encanta. ¿Y le has hecho un amarre a alguien? No, no cupo. No cupo. ¿Sabes qué? Sí me han comentado. ¿Qué? Me han comentado, es que algo me hiciste, que, claro, ¿qué te voy a hacer? A mí no sé que sí. No. ¿Pero ha sido que tenían las cartas y esa onda? En su momento, traigo la curiosidad, desde que te digo que siento eso. ¿Desde cuándo empezaste con Aira a que te leían las cartas? Dieciséis años, por ahí, más o menos. ¿Pero si acertaban o era pura mamá y puras cosas bien básicas? Pues es que nunca era como cosas de magia negra, ¿no? Era más, por ejemplo, de que señores, de que oración y cositas así. Sí me decían de que soñaste tu papá o cositas así, has estado así. Cositas así, pues sí me entiendo. No eran algo como que guau. Como que algo con nombres y ese pedo. No, no. Pero nada más así en Obregón. Ajá. ¿Y estás segura que yo... Tienes cara de que sí has intentado hacer un amarre, no sé por qué. No, no me confundes. ¿Y no te han dicho que te han querido hacer un amarre a ti? Amarres no, pero sí, sí me han dicho que mucha gente... Salaciones. Sí, me ha querido hacer muchas cosas, pero... ¿Y qué opinas de la gente que quiere hacer eso? Los que hacen salaciones. Número uno. Que inviertan bien el dinero. ¿Cómo es eso que van a gastar dinero en que uno lo quieran ver mal? O sea, primero que nada, ¿no? Ubícate. Este, ¿qué otra cosa? Pagar por un amarre. Sí, o sea... A fuerzas nada, o sea, no, no, nunca. Este, pues a mí se me hace algo, no sé, o sea, la verdad... No sé qué tiene la gente que no le guste ver a la gente con su propio brillo, lo que ha logrado con sus cosas sin estar detrás de tocar puertas, o lo que uno ya trae, pues a mucha gente le molesta y simplemente no quieren ver bien a uno. Ahorita me mencionaste algo. La gente que paga para que, para que les vaya mal. Sí. También me decía este señor, este que me comentó lo de tu papá, que a tu papá tiene muchas envidias y, pues, con justa razón, ¿verdad? Que él iba también mucho a ese pedo de las protecciones. Ajá. Por tanta gente que, que dijo, está bastante cargadito el señor, dice. Sí. Por, por muchas envidias, ¿no? Ajá. Y quieras o no, pues eso sí se, sí se, sí se pega, sí se siente a veces. Ajá. Y te contaminas, te contaminas de gente negativa a veces. Entonces, él iba mucho a eso también, de las limpias. ¿También tú te haces limpias o qué? Mande. ¿Te haces limpias tú también? No, pues más que nada me acerco mucho a Dios, ¿sabes? Últimamente me ha acercado, aunque te ríes, me ha acercado más a Dios, la verdad. Pero, pero sí me han dicho de que, oye, tal, no te quiere ver bien, le molesta tu brillo, tu ángel, tu personalidad. Te han hecho esto, te han hecho lo otro y infinidad de cosas. No ocupo. ¿Eh? Ah, no, amarres no ocupo. No ocupo yo. No ocupo hacer amarres, la verdad. Salud. Pero. Eso solamente lo dicen las mujeres tóxicas. Ay, no, a la verga. Por ejemplo, tú como novia, o como, ajá, sí tienes como ese perfil con lo que me cuentas. ¿Sí eres muy celosa? Mucho. A la verga, sí la tiene. Sí. Oye, ¿tu papá era celoso? Mi papá era celoso, mi mamá era celosa. Oye, y bueno, y ellos dos que eran celosos, ¿no hubo problemas entre ellos? ¿Sabes que nunca, nunca vi algo así de que, ay, están peleando, nunca, nunca. Ah, pero contigo sí, seguro. ¿Cómo? ¿Tú con tus novios sí? Ah, sí, ay, claro que sí. A ver, no sé si he contado una historia. Mira. La que tú quieras. Ahorita que dices de ese tema, sí soy muy celosa de que, ¿por qué la sigues? Ah, o sea que eres de las que la siguen. Sí. A ver, ¿hasta qué nivel llega tu toxicidad? Ese. ¿Por qué la sigues? Por algo. O ¿por qué compartes esto? A ver, tú me dices a mí, ¿por qué la sigues? Todos te van a decir, ¿qué tiene? ¿Pero por qué? Pues una, pues ¿qué tiene? Pues, no sé, yo sigo mucha gente, pues la seguí también a ella. Algo así te dicen. No, pero pues ya sí veo que hay conocidos en común. O sea, es que he hecho a veces también, o sea, mi grado de celosa. O sea, cuando andaba de novia, ahorita no ando de novia, no tengo ningún compromiso. Es soltera y sin compromiso. ¿Para nuevos pretendientes o...? No, no, o sea, aclarando, pues, de que no estoy en ninguna relación. Ah, yo pensé que, pues alguien quería mandar un correo. No, no. Aquí está el correo. Valeria, arroba. Y un bajo alisado. No es broma. Este, por ejemplo, cuando andaba de novia y que me decías de que voy a salir. Ok. Checaba en sus... En Insta más que nada. ¿Cuántos tienes seguidos? Ok. Te lo juro. Te lo juro. ¿Cuántos tienes seguidos? Salió al otro día. Otro número más. Me meto hasta que dé con quién es la que... Y la que siguió es la que estaba en la fiesta. Te lo juro. Verga, eso no me la sabía yo, eh. Te lo juro. ¿Está buena esa? Ah, chiquita. Little Wanson. Ah, ahorita la voy a... Deja apuntarle para mi novia ahorita también. Ah, saliste. Decidiste gente. Estaba ese cabrón. Así le he hecho. Bueno, cuando andaba de novia, ¿no? Valeria, pues muchas gracias por el espacio. No sé si quieras añadir otra cosa más. Pues más que nada decirte como te comenté al principio. Me sorprendió tu invitación. Encantada porque pues tus videos me gustan desde la receta. El del cuchillo. El del cuchillo. Los primeros. Ah, no era el del cuchillo. Es donde le mocho el chorizo. Ese también. Pero eso, o sea, el que yo te dije ahorita es de los primeros. Ah, el chorizo que está el chorizo. Como si fuera un pilín. Y luego, ah. Sí, sí, sí. Eso también. Y el grito como que se lo mocha, ¿no? Sí. Este, pero pues más que nada agradecerte por el espacio, la invitación, las atenciones tuyas y de tu equipo. Eddie. Ajá, el Eddie y la bárbara. La Barbie. Este. La Barbie es Sergio. Ah, ok. Barbie, así le hicimos Barbie. Ok, también Sergio, muy atento. Y pues nada, que chequen mis redes sociales si son fan de la música de mi papá. Los invito a que vayan a checar mis redes donde comparto videos y fotos y netas de mi papá. Ah, muy bien. Ahorita que dijiste lo del cuchillo, del pilín, ¿tú harías eso? Ay, no, tampoco. ¿Tú le cortarías el pilín a tu novio si se da cuenta? No, no. Lo acordes, se va por la taza del baño. Le bajas al baño. Tampoco he llegado a ese grado. No, muy bien. Bueno, mi raza, pues dejen su like, ahí les voy a dejar sus redes sociales en la descripción de este video para que chequen su TikTok, chequen todo el asunto y se empapen más de lo que ella hace. Y bueno, pues mi raza, nos vemos. Adiós.